Que tal chicos, estamos con un nuevo video de Jailbreak, y hoy les voy a mostrar como se verá el nuevo coche de tiempo limitado, el agente, como si estuviera en el juego. Antes de empezar les quiero decir que la velocidad del coche es muy probable que no sea como la que les voy a mostrar, pero es para que se hagan una idea del coche cuando esté dentro del juego, también muchas gracias por los 7000 subs, y ahora si, comencemos. Gracias por ver el video. Como vieron en el clip, el coche tiene una aceleración y velocidad muy buena, pero recuerden que la velocidad oficial de ese coche aún no está confirmada, tendríamos que esperar a que salga a la actualización para ver su velocidad oficial. Por cierto si no te quieres perder la próxima actualización de Jailbreak que sale el sábado por la madrugada, o sea en varias horas, te invito a suscribirte ya que tendrán ese video temprano. Y para finalizar pasemos con los saludos de este video, ya que llevo tiempo sin saludar al final de los videos XD. Saludos para Uriel Aguilar Saludos para KevinYouTuber2 Saludos para ItzSkow Saludos para DarkusNest Y saludos para PedroGamer90 Y bueno chicos hasta aquí el video de hoy, perdón por hacerlo tan corto pero solo les quería mostrar eso, si les gustó no olviden dejar su like, ya que así me estarían apoyando bastante, suscríbanse, comenten que les pareció el video, y únanse a mi grupo de Discord, ya que por ahí hablo, juego, y a veces grabo con suscriptores. Y ahora si, nos vemos en la actualización de Jailbreak, así que, chao chao.